... acabar con la vida de un inocente cuando fuiste tú mismo quien lo creó. Todavía no es un ser humano. Son células, a lo mejor se puede interrumpir. ¿Pero cómo eres capaz de decir eso? Tú también lo eras. Seguramente tu madre nunca pensó en ti como una célula, ni como un diente que se puede sacar en una visita al dentista, David. Por eso te dio la oportunidad de vivir y por eso estás aquí. Por favor, usted no sabe nada de mí. Mucho más de lo que tú crees. Por eso no voy a permitir que cometas un error porque lo vas a pagar el resto de tu vida. El error ya lo cometí por no tomar las precauciones. Me equivoqué y lo acepto. Y por eso quiero arreglar las cosas lo mejor posible. ¿Y cómo? Matando a tu propio hijo, muchachito. Así es como lo vas a arreglar. No hable de matar, señora. Yo no soy ningún asesino. Bueno, pero te estás comportando como si lo fueras. Tú no sabes lo importante que es en la vida de un niño tener también a su padre. Y que ese padre no se comporte como un patán y como un desgraciado. ¿Qué acaso no sufriste tú por crecer sin el amor de tu padre? Dejes de recordarme que crecí sin un padre. Pues aunque te duela, esa es la verdad. Tuviste que crecer solo con tu madre porque tu padre se portó como un cobarde. Igual que lo estás haciendo tú con Cecilia. Mire, señora, ¿por qué mejor no se calla? ¿Quién se cree usted para estar opinando de mi vida?